Cuando me alejo Cuando no estás Cuando camino sin rumbo Ni afán Cuando camino sin destino Da igual Aquí Que haya Tu mirada No cae Sobre mí Todo es justo Permitido Y aunque parece ser libre el camino Siempre termino perdido No es cierta Tu ausencia Siempre has estado ahí Y esperas Que mi conciencia Por fin se acuerde De ti De ti Cuando camino sin rumbo Ni afán Cuando camino sin destino Da igual Aquí Aquí Que allá Tu mirada Tu mirada No cae Sobre Sobre mí Sobre mí Todo es justo Perdido Permitido Permitido Tu conciencia Por fin Por fin Y esperas Y esperas Que mi conciencia Por fin Que se acuerde De ti De ti ¿Quién qué T Entertainment